Bien, final de la doble, de la etapa de la doble que llega a Bragado. Mariano Rodríguez, otro de los representantes del ciclo. Hola Mariano, bueno, contanos cómo ha llegado, cómo viene el equipo. Hola, buenas tardes Diego. No, la verdad que el equipo hoy ha trabajado muy bien, como el resto de la semana. Hemos trabajado desde el inicio como un equipo y eso nos deja conformes. Y al final creo que Titi se metió entre los primeros cinco, así que muy contento por eso. Entonces, ¿se viene dando el trabajo como lo tenían pensado? Me decía Yeso Lezica que vienen de menor a mayor. Sí, como dice él, venimos de menor a mayor y bueno, tratando siempre todos los días de meternos en los intentos de fuga. La verdad que la carrera está medio atrabada, no se dejan hacer muchas diferencias, pero bueno, tratamos de ser protagonistas en las fugas y en el final armarnos para que Titi y Yeso, que son los que mejor están hoy, definan la etapa. Falta poco, pero quizás lo más importante, es decir, la crono, la etapa reina y bueno, la última etapa el domingo. ¿Cómo lo ven, cómo lo preparan? Yo creo que mañana va a ser el día que defina la carrera, la contrarreloj ya por sí decisiva y la etapa de la tarde donde, bueno, cualquier desperfecto, pinchadura, caída, te puede también retrasar y bueno, eso te puede complicar también a tenerlo en cuenta. Bueno, y en lo particular, ¿cómo la venís viviendo a la carrera? ¿Cómo venís vos? No, la verdad que muy contento, esperaba este día llegar acá a Bragado con mucha ansia de que largamos y yo en lo personal también me vengo sintiendo a medida que pasan las etapas mucho mejor, así que bueno, espero que mañana tener un buen día. Con bastante ruido los recibió la gente de Bragado, no sé si lo pueden percibir de arriba de la bicicleta. Sí, cuando entramos ya en el acceso Juan Domingo Perón ya se empezó a ver la cantidad de gente y si bien venimos concentrados en la carrera, ahora tomamos dimensión bien cuando termina la etapa que bueno, nuestros vecinos nos reciben con mucho cariño. Bien, Mariano, lo mejor para lo que resta. Bueno, muchas gracias.